Prefiere tocar con Cliff, Foxx, ese sí. Salía, pero roba Jonathan Núñez. Mónico, vuelve a perder la pelota, Mónico. Mejor conduce Omar Elvira. Buena pelota de Omar Elvira, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Motagua! ¡Auto gol! En el Nacional en 15 minutos. Antes que nos sorprendiera ayer Gutiérrez, yo te iba a decir, estará buscando ese tipo de trazos con Omar Elvira, el técnico Tota Medina. Pero bueno, se equivoca ayer Gutiérrez, muy mal en el fildeo. Tomó una mala decisión, el guardameta tampoco estaba tan bien ubicado. Y ya gana Motagua, porque es el que lo ha intentado en este inicio de partido. Llega un cuarto de hora, justamente se cumplía el cuarto de hora, cuando cae el 1 a 0. Y es de esos partidos que no pintan bien para la visita. Porque no vemos... ¡Qué golazo le salió ayer! ...acoplado, tácticamente, lo vieron muy desorientado. ¡Qué golazo le salió ayer! No, lo meten en el otro arco y... ¡No, no! Te llevan afuera. El jugador sigo es por el partido. Totalmente. El cobro, tiro de esquina para Motagua. Denil, le va a pegar de pierna derecha a gol. ¡Gol! 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 Del Motagua, Denil Maldonado. Son 36 minutos. Y es el segundo de Motagua. Lo bajó. Después del rechazo, le quedó a Denil. Y le pegó fuerte de pierna derecha para vencer al portero. ¡Ordóñez! Motagua lo gana claramente. Dos por cero en el Nacional. Buen cobro de esquina. Y Denil Maldonado. ¡Qué opazo! Bueno, guardameta, Ordóñez. Se vio confundido por ese mar de futbolistas. Y era de esperarse. Motagua ha sido muy superior a Real Sociedad. Y bueno, yo creo que el balón se desvía, pero bien Denil. Mostrando los recursos. Un gran central. Iván López. El chino. Marcelo Pereira. El centro. El chino. Pelota que le queda. Roberto Moreira. ¡Gol! 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 Motagüense de cabeza. Roberto Aldana. Moreira. El escorpión. A los cincuenta y cinco minutos. Motagua tres. Motagua tres. Real Sociedad cero. ¿Quién más podía ser? El goleador. El goleador. El goleador. El goleador. Roberto Moreira. Roberto Moreira Aldana, que es un futbolista que se comporta como pocos en el área. Muchas facilidades por parte del equipo Real Sociedad. Del centro de Chelo Pereira, que le entiende al lateral derecho. Lo decíamos. El chino aparece en la acción. Y Moreira Aldana, de cabeza. Es que es imposible que este futbolista perdone a esa distancia del arco. Y de cabeza pone el tres a cero. Iván López. Atención, el remate. Gol. 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 Gol de Zapatilla. Sesenta minutos. Motagua cuatro. Lo hizo Zapatilla. Real Sociedad cero. Ya es goleada en el Estadio Nacional Chelato Ucles. Y el enrachado Zapatilla. Mejía pone el cuatro a cero. Anda de racha Zapatilla. Un buen jugador. Las facilidades. Aplaude ella. Las facilidades defensivas del equipo Real Sociedad. Le permiten a Zapatilla poner el cuatro a cero. Muy mal Real Sociedad. Ha sido un partido espantoso. Mira esa salida de Leán Matute y Urmeneta. Zapatilla está rápido. Bien entrando. Mete el cuatro a cero. Esa displicencia perdiendo tres a cero. Me parece que es un despropósito. No puede ser. Sí. Mira. Mira como le roban la pelota. Y lo rápido que es Zapatilla. Que lo tenía claro Freddy. Porque una vez que gana en velocidad. Llega solo. ¿Qué te puedo decir? Son futbolistas que aprovechan los minutos que le dan. Tocó Vía Franca. También Zapatilla. Y ahora Omar Elvir. El que se va apoyando con Zapatilla. Sesenta y ocho minutos. El centro. Lo va buscando. ¡Vía Franca! ¡Gol! ¡Gol! De Motagua con el número 26. Josué Villafranca que acababa de ingresar. No se quiere perder esta fiesta. Y también anota Motagua 5. Real Sociedad 0. Manita en el nacional. Chelato Uclés. Motagua. No cree en nadie. Está contando los partidos. La victoria. Motagua que está ganando muy seguido en el cierre del campeonato. ¿Cuán positivo puede ser eso? No. Fantástico. Buena. Buena recepción de Vía Franca. Pasa de Zapatilla. Zapatilla. Está mostrándose bien en la recepción Vía Franca. Orientada. De fin de izquierda. Cruzando el guardameter Ordoñez. Que no tiene mucho que ver en los goles. Tal vez en el primero. Le da un plus de potencia y protección a tu vehículo. Qué espectacular. Uno. Una energía diferente. ¡Atención! El remate de Vía Franca. Se lo perdió. Pero termina metiéndolo. Ángel Tejeda. Gol. 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 Motagüense. El sexto llegó. Y habría que ver a quién se lo acreditan. Vamos a ver la repetición, Freddy. Si es Ángel Tejeda o Vía Franca. Ya vamos a ver. Se lo está acreditando el mismo Vía Franca. Sí, sí. Se lo acredita Vía Franca. Pero aquí hay que ver. La marca. Ese es espantoso. No, sería un autogol de Montoya. Sí. Está adentro la pelota. Autogol de Ronald Montoya. Hoy repilante lo de Mandut. Creo que la pelota ya está adentro. La primera toma ayuda más. No, es espantoso. Bordóñez no tapa. Es lo mejor. Y Montoya se le encuentra. Es más gol de Ronald Montoya que de Tejeda. La primera toma nos asiste bien y ya está adentro el balón. No, no.